A ver, Manonco. ¿Cierra la elaboración Rivero? ¡Ahí está! ¡Venga la elaboración! ¡Una vez, pues! Nos lava, nos purifica y nos devuelve a la gracia. Y por eso vamos a decir juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Si eres pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas para ser libre en verdad. Tenemos que cambiar. Cambia. Cambia. ¡Felicidades! 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 Están los hechos más importantes de lo que son las pruebas de pedestres Ahí estamos, Jorjito ¿Ha venido con un grupo aproximadamente de 7 o 8 atletas? Sí, 7 atletas hemos venido a participar acá en esta competencia Desde la orilla del mar, Sechura, a Cospán Nos cuenta que son 14 horas de viaje aproximadamente Sí, más o menos 14 horas de viaje, de verdad, Jorge Empezamos a encontrarlo con la altura, la parte más alta, de verdad 3.500 metros de altura y lo del carro Realmente resbala por la parte que tiene, piedras, el camino Y el corripigón que le echa, ¿no? Verdaderamente es un problemita ¿Con quién se ha venido en esta oportunidad? Ha venido con, bueno, ha venido con I.R. Coveña, Jacinto Con I.R. Cidadia, Montalbán, Castillo Con Chagaira López, Azañedo Con, no hay nombres, ha venido con Paso Enrique Paso, Fiestas Josué Antón Paiva Y el chico Exxon de Dios No es suficiente para juveniles Me toma una laigada, permísima Ya, listo ¡Gracias! 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 De, la novia del Perú De igual manera llamada Capital de las Texas Rojas Y las Palomas Blancas Sí, señor Chota, Asunción, Jesús En fin, de diferentes lugares De San Pablo De la provincia de San Pablo Igual tenemos en los registros ¿Está quedando todo visto y preparado? Y en breve momento Rey alcalde de la municipalidad del Cospam Estará batando La bandera cuadrícula Olimpio Son 6 kilómetros del Correio Para la Caloutes de las Damas y 12 kilómetros para la categoría Máster y Libre, y para los juveniles 6 kilómetros. Efectivamente, la categoría también es un medio de comunicación de los distintos representantes. Sechura, presente en la televisión de Sechura, siempre en esta competencia, y también para don Jorge Abando, que está siempre identificado en el pontismo. Bienvenido Jorge, bienvenido señores representantes del pontismo nacional. Estamos a traer el radio principal de Cospán, en directo para toda la región Cajamarca. Perfectamente, Libre, vamos a invitar a la unidad motorizada, con la bandera verde, y al camarógrafo oficial de la página web maratonista.com para que pasen adelante. Ellos van a cubrir. También a los maratonistas de Cospán que nos están representando. Esta es una de las carreras que conforman la cuarta edición. Bienvenidos y la Virgen del Rosario nos está visitando a todos y a todos los que estamos presentes en esta fiesta para homenajear a nuestras artes y madres del Rosario. Bienvenidos, hermanos, y de ustedes es esta competencia. ¡Fueros aplausos, señoras y señores! ¡Fueron bonito, maestro! ¡Esto también está lo bonito! ¡Muchemos recibiendo a los de Cospán, Ciclito de Cajamarca! ¡Atención! ¡Vamos al cielo, Ciclito de C Früh животных! ¡Vamos al cielo, Ciclito de Cajamarca!